Para querer solo hay Que abre paso al sentimiento Y así de fácil querer Querer en todo momento Lo mismo para volver Aunque digan que diciembre Eso no es para volver, volver para Navidad Es lo que dice la gente Pero decimos que no, que no, que no Para querer ser todo el año en Navidad Es por eso que te quiero Cada día un poco más Por eso, amigo, siempre es tiempo de volver ¿Dónde vive el sentimiento? ¿Dónde espera una mujer? Para querer ser no hay un tiempo ni un lugar Para querer ser yo digo Todo el año es Navidad Para querer ser no hay No hay fecha en el calendario Porque jamás el amor Se ajusta a ningún horario Lo mismo para volver Lo mismo para volver Aunque digan que diciembre Es un mes para volver Es un mes para volver, volver para Navidad Es lo que dice la gente Pero decimos que no, que no, que no, que no Por eso, que no, que no, que no. Por eso, amigo, siempre es tiempo de volver Donde vive el sentimiento, donde espera una mujer Para quererse no hay un tiempo ni un lugar Para quererse yo digo, todo el año es navidad Para quererse todo el año es navidad Es por eso que te quiero, cada día un poco más Por eso amigo, siempre es tiempo de volver Donde vive el sentimiento, donde espera una mujer Para quererse no hay un tiempo ni un lugar Para quererse yo digo, todo el año es navidad Para quererse todo el año es navidad Es por eso que te quiero, cada día un poco más Por eso amigo, siempre es tiempo de volver Donde vive el sentimiento, donde espera una mujer Para quererse yo digo, todo el año es navidad Para quererse yo digo, todo el año es navidad Para quererse yo digo, todo el año es navidad Para quererse yo digo, todo el año es navidad